Hay que ir consiguiendo hitos en la vida, y por supuesto, en la vida de alguien que comenta cosas de los cómics, pues también tienes que conseguir hitos. ¿Y de qué hito estamos hablando? Pues de que estamos casi casi a la mitad de esta colección ya. Con las tres de hoy, con las tres perlazas que vamos a ver hoy, llegamos al tomo 29, y esta colección tiene 60 tomos, con lo cual estamos prácticamente en la mitad de la colección. En el siguiente repaso que haga, los siguientes tres tomos, ya lo habremos sobrepasado. Con lo cual estaremos en la segunda parte del partido. Pues eso, que tres más que repasamos hoy, que son los siguientes. El tomo número 27 con la biografía no autorizada de Iron Man. El tomo número 28 con Hulk vs. Lobendo vs. Iron Man. Y el tomo número 29 con, ay Dios mío, la saga del clon. Pues nada, ya vamos a comentar estos tres, que por cierto son bastante finitos para lo que vienen siendo estas entregas. Así que nada, vamos a ver estas historias un poco más cortas. Bueno, pues empezamos con esta biografía no autorizada de Iron Man dentro de Ultimate. Que no había, la verdad es que sí que había salido en los eventos de Ultimate, pero aún no sabíamos mucho del personaje. Y también un poco como pasa con el propio Iron Man, pues su historia, la historia personal dentro de Ultimate, pues no es tan prolífica ni tan grande como otro tipo de personajes, como son los X-Men o como es Spider-Man, sin ir más lejos. En este caso, pues tenemos un tomo, la verdad que interesante pero raro, interesante pero raro. Y me voy a explicar ahora mismo y enseguida, luego vais a entender lo que quiero decir. Es decir, esta biografía no autorizada la firma el Orson Scott Card, que es un escritor de ciencia ficción que ha escrito una novela muy muy conocida por todo el mundo, que es El Juego de Ender. El famoso juego de Ender que él ha escribido hace bastantes añitos y ese es el que nos proporciona el guión dentro de este tomo. Con los dibujos en su primera historia de Ultimate Iron Man de Andy Kubert y la segunda parte, las cinco grapas, tenemos cinco más cinco. Las cinco segunda grapas, la segunda parte del tomo lo dibuja Pascual Ferry. Ambos dibujos, la verdad que muy interesantes, tanto una cosa como la otra. Bueno, encontramos la introducción por parte de Clemente, donde siempre nos cuenta este inicio y la historieta un poco de Scott Card y cómo llega a dibujar o a comprometerse con este proyecto. Proyecto que costó muchísimo que saliera adelante, pero dentro de lo que Joe Quesada quería, la línea Ultimate era contar con primeras espadas por todas partes. O sea, cada vez que alguien entra en este proyecto, pues a poder ser que fuera una mega estrella y más adelante en el siguiente tomo veréis que tal cosa se cumple, que tal cosa, la verdad es que es así. Bueno, encontramos este Iron Man, ya digo, muy bien dibujado, con una historia que me plantea una tesitura. Y la tesitura es que la he disfrutado, la he disfrutado mucho, la verdad, me ha gustado, me ha entretenido. El dibujo me ha parecido súper elegante. La historia que cuentan, evidentemente, sale Tony Stark, sale su padre, sale su madre, sale tal. Pero planteamos, ya sabemos que dentro de los inicios de Ultimate, pues no es que precisamente sean súper canon a la hora de desarrollar los orígenes de los personajes, pero yo creo que con el caso de Iron Man, para mí se han pasado siete pueblos. O sea, han querido coger un inicio tan sumamente especial, veis este niño azul, este es Tony Stark, este niño azul. Está modificado genéticamente a un nivel tan grande, tan grande desde su concepción, además lo explican enseguida, desde su concepción en la barriga de su madre, en el útero materno, que en un principio pues tienen que ponerle un maquillaje. Esto que tiene azul es que su propia piel le ataca, ¿no? Entonces tiene una protección, tiene que poner una protección para que si no está en un dolor constante, ¿no? Está en un dolor terrible porque como se puede regenerar y parte de esa regeneración, eso lo explican al principio, parte de esa regeneración será la razón por la que él puede soportar llevar la armadura de Iron Man, pues algo que está muy bien traído porque al final yo creo que todos nos hemos planteado en algún momento que cómo es posible que Tony Stark no muera dentro de la armadura de Iron Man porque al final él dentro está, es como un cascarón, o sea, es el cascarón y él es la yema y la clara, ¿no? O sea, y si tú agitas demasiado un huevo, la yema y la clara se trituran sin tener que abrir, sin tener que cascar el huevo, ¿no? Y entonces eso se resuelve de esa manera, la verdad que Scott Carr lo resuelve con ese giro, ¿no? Pero ese giro es la fortaleza de la historia pero al mismo tiempo creo que es su debilidad, o por lo menos para mí, porque hace que esta historia sea de un personaje, de ser una historia con mucha ciencia ficción, como escritor de ciencia ficción que es el guionista, pero que no es Iron Man, este no es Iron Man, no, esto es otra persona, es otro personaje que lleva la armadura de Iron Man, los colores de Iron Man, pero no es Iron Man, incluso aunque luego se comporte como es Tony Stark y todo, pero es tan brutalmente distinto su inicio que para mí me desconecta totalmente del personaje, totalmente, y conto y con eso es lo que digo, es una historia que se disfruta muy bien, que yo la he leído y la he disfrutado, tanto este primer arco que es estos cinco primeros números, una especie de año cero, ¿no? de creación del personaje, cómo va evolucionando, cómo desde pequeñito crece, se adapta, ¿no? como esas modificaciones genéticas con un sistema nervioso por todo el cuerpo que no voy a desentrañar para no hacer spoiler, pero con unas características muy especiales, ¿no? Entonces eso es lo que nos encontramos aquí en estas cinco primeras grapas. En la segunda parte, que también la guioniza Scott Carr, pero la dibuja Ferri, el dibujo es totalmente diferente, ¿no? cambia mucho y además también muy interesante, me gusta mucho el arte de Pascual Ferri, está muy chulo, muy resultón, muy apropiado al personaje, y en este caso pues cambiamos de malo, ¿no? en la primera pues tienes una serie de conflictos y aquí el conflicto es Obadaya, el famoso Obadaya, que la segunda película de Iron Man, para el que no lo sepa, era su socio, que luego fue malísimo, que tal cual, ¿vale? Pues ese es el villano que tenemos aquí, que quiere por supuesto quedarse con Industrias Stark, y en fin, y se desarrolla la verdad que otra historia también muy entretenida, muy resultona, que te la lees muy rápida, que está muy bien, o sea, lo que es guión y todo eso, pero vuelvo a lo mismo, es un personaje al que yo no identifico, ¿no? Esa es la parte que me ha sacado totalmente de la historia y que convierte el cómic en un entretenimiento puro y duro de un personaje totalmente random para mí, ¿no? Y eso evidentemente afecta la nota que le voy a dar, porque no le puedo dar más de dos caquis y medio a esto, dos caquis y medio, y por el buen rato que me ha hecho pasar, si no, probablemente le daría una nota bastante más baja. Bueno, continuamos con el tomo número 28, sí, 28, con este Hulk, bueno, lo veis aquí en la portada, ¿no? La portada ya no miente, efectivamente es lo que se ve, la portada es lo vendo partido en dos por Hulk, esto pasa en el cómic, es un spoiler de las primeras páginas, que ojalá no la hubieran puesto aquí, porque es súper espectacular esta página, este doble splash page, que no sé si mostrarosla, la verdad, para que os sorprenda como me sorprendió a mí, voy a pensármelo mientras miro así un poquito, es que, bueno, no sé, es que la tenéis aquí, la verdad, es que la tenéis aquí. Bueno, lo mismo tenemos otra, también dentro de este formato un poquito más estrecho, ¿no? De, como son, en este caso son 5 y 4, ¿no? Normalmente venimos, vienen siendo todos los tomos de Ultimate con 6 y 6, no suelen ser 12, en algunos incluso han sido 14, en este caso tenemos 9, ¿no? 5 y 4, 9 y ya, ¿no? Pero tenemos a Damon Lidenlove, ahora hablaremos de él, y luego tenemos a Warren Ellis con dos historias totalmente diferentes, la primera es Loven no contra Hulk, Ultimate Loven no contra Hulk, y luego Ultimate Human, ¿no? Tenemos esas dos sagas, ¿no? Bueno, la primera es de 6 y la segunda es de 4, ¿vale? Hace un total de 10, para decirlo correctamente. Los dibujantes tenemos a Lenny Francis Yu y K. Reynor, el Lenny Francis Yu que hace ese trabajo desmañado, sucio, ¿no? Con el dibujo que vamos a ver enseguida, y Damon Lidenlove que, como acabo de comentar en el tomo anterior, que Sala quería los primeros espadas que existieran, y este hombre, Lidenlove, no es otro, sino el guionista de la famosa serie Lost, la serie Perdidos, ¿no? Que además estaba en estos momentos en pleno apogeo, con esas historias loquísimas que salían en Lost, y que tanto nos voló la cabeza, ¿no? Hasta ese final tan controvertido para... Unos lo aman, otros lo odiamos, ¿no? Eso, en fin, ya cada cual, ¿no? Pero en estos momentos, fíjate tú, o sea, contar con Damon Lidenlove era garantía de que esto lo petara, y de hecho lo petó, y la verdad, esta historia sufrió muchísimo retraso, muchísimo, porque, bueno, las plays que os dije es que es auténticamente brutal, es el dibujo de la portada, como veis aquí, y la encontráis enseguida, ¿no? Y esto es un flash forward, esto se va a ver dentro de... Esto va a pasar mucho más tarde, ¿no? Porque lo que cuenta la historia es cómo llegamos a este punto, ¿no? Cómo llegamos a que coja Hulk y parta en dos a loben, ¿no? Cosa curiosa por el tema del factor curativo y del exoesqueleto de Adamantium y todas estas cosas que supone que él era irrompible y tal y cual, ¿no? Entonces, pues aquí se cuentan unas cosillas que me parece que Lidenlove aporta al lore de los personajes de Ultimate, que son súper jugosas y que me han encantado. De hecho, a ver, siempre lo digo, es que es un placer ver a Hulk y a loben darse de palo siempre, ¿no? O sea, lo han hecho continuamente durante un montón de sagas, se han buscado, se han perseguido, se han caneado a base de bien. Siempre ha sido, creo que, unos combates que han acabado la mayor parte de las veces en tablas. Y está bien que sigan así, ¿no? Aunque la diferencia de fuerza es brutal, pero la cabezonería, por decirlo de esa forma, de Logan también es brutal, ¿no? Y eso iguala, muchas veces iguala las fuerzas y el hecho de que sea un auténtico animal, ¿no? Y se comporte como tal muchas veces. Y el dibujo ya lo veis, el dibujo está muy bien, muy bien traído, muy desmañado, muy tal, con una historia muy sordida, con este Nick Fury, que tiene una cara el tío, mirad la cara que tiene Nick Fury ahí, de tía, tal, parece Clint Eastwood, me cago en diez, aquí todo el mundo. Y este, mira, el Logan parece Clint Eastwood, todo parece Clint Eastwood, ¿no? Así los dibuja Yu, ¿no? Todos muy... Muy acorde con... Y además, solo faltaba ver el Bosco, ¿no? El jardín de las delicias del Bosco, aquí de fondo, para que sea todavía más... más ira de olla la historia. Pero es una pasada, os digo en serio. Me he divertido un montón con este primer arco de Lindelof. La verdad que está muy bien, es puro entretenimiento, puro palomiterío, no le busquéis muchísimo más. Aporta esas dos o tres cositas que he dicho del lore del personaje, que es tan interesante, sobre todo de Logan, y alguna cosilla más que aporta de Hulk, pero nada comparable con lo que se aportará después, ¿no? Que ahí sí que explota un poquito más la historia. Luego, la segunda parte, que ya la dibuja este... A ver, que no me olvide... Carly North, ¿no? La dibuja Carly North, esta segunda parte. Totalmente diferente, como vemos, ¿no? Volvemos a otro tipo de arte muy distinto. Y aquí encontramos a un Bruce Banner que le va a pedir ayuda a Tony Stark, ¿no? Un Tony Stark que ya está... Aunque en continuidad la historia de Iron Man no estaba en su orden en el que corresponde dentro de las publicaciones de Ultimate, por lo menos lo que ha hecho Salvat las publicaciones, tenía que haber salido más pronto este primer tomo de Iron Man, porque Iron Man lo hemos visto en Ultimate, lo hemos visto recurrentemente en los distintos crossovers que hemos tenido, y no hemos encontrado hasta el tomo número 27 el origen del personaje con las cualidades especiales que tiene Iron Man, ¿no? Eso ya sale muy bien aquí, muy bien explicado, y menos mal que ya lo hemos leído, ¿no? Por lo menos ya lo tenemos situado. Si no, cosas que dice Tony Stark sería súper LOL. O sea, diría, ¿cómo? ¿Cómo que tienes esas facultades? ¿Cómo que puedes hacer esto? ¿Cómo que no sé qué, no sé cuántos? No quiero revelarlas para no hacer spoiler. Pero son cosas que yo tenía que haberme leído el tomo de Iron Man en el cuarto o quinto puesto de la colección, y sin embargo, pues ha salido, pues fíjate, tardísimo, creo yo. Bueno, aquí tenemos una exploración, la enésima exploración de los poderes de Bruce Banner, o hasta dónde llegan su potencia como Hulk, y le pide ayuda a Tony Stark, cosa que es recurrente también en el mundo Marvel, para que vean si pueden pararle los pies a esta auténtica máquina de triturar personas y ciudades, ¿no? Y entonces, pues nos embarcamos en una historia muy política, esta, ¿no?, cortita, de cuatro grapas, donde interviene el MI5, interviene la inteligencia británica, se está fraguando el tema Braddock, ¿no?, con una posible aparición futura del Capitán Britannia, y supongo yo que la fundación de Excalibur a futuro, y todo eso, pero eso todavía no sé si lo veremos, ¿no? Por lo menos la creación del Capitán Britannia me parece que sí que más adelante aparecerá en la colección Ultimate, y todo eso ya se empieza a nombrar aquí, ¿no? Lo cual está bien. Baja bastante esta segunda historia, bajo mi punto de vista, está entretenida, pero me baja un poco el pulso de la primera, ¿no?, de lo que hemos visto en la primera. Me baja un poquito el pulso y la tensión, pero aún así está muy entretenida, pero me baja sobre todo porque hay mucha... Lo voy a poner así rápido. Mirad, hay mucho charloteo político, hay una grapa entera con un montón de charloteo político entre los dos personajes que... Que bueno, que está bien, ¿no?, y sus intenciones se ponen encima. Mirad, lo que os comentó el Capitán Britannia aparece por aquí. Pero me... Ah, yo quiero ver más Iron Man y quiero ver más Hulk, ¿no? Y de las cuatro grapas, una entera está dedicada a la cháchara que tienen estos dos, y eso pues me deja un poco frío, ¿no? Y eso es lo que hace, nuevamente, que baje la nota de este tomo, porque es un tomo que en principio le podía haber dado casi los cuatro caquis, pero le voy a dar tres, tres escasos, tres. Y está bien ahí, ¿no? Con tres, es un entretenimiento. Si te va Hulk, sobre todo a la primera parte, la de Lindelof, la vas a disfrutar como un enano. Y ya está ahí, pues está bien. Y bueno, pasamos a la saga del clon. Bendis y Bagley, Bagley y Bendis, la pareja de moda en Ultimate, que por cierto, va a salir más cosas de Spider-Man de Ultimate, y participa Bendis, va a participar. Se empezará a publicar en enero con Jonathan Hickman, y Bendis va a andar por ahí, porque creo que nadie le puede explicar a Bendis qué es el Spider-Man de Ultimate. Y bueno, la saga del clon. Es finita también, pero me da igual, o sea, me da igual. Es una auténtica... Mira que además, lo comenta Clemente en la introducción, mira que ha dado problemas la saga del clon a lo largo de la historia en Marvel, que se han metido en unos charcos gigantescos con esta, Peter Parker clonado por aquí y por allá. Y de hecho, esta historia, tú la vas leyendo. Yo cuando la estaba leyendo, digo, yo tengo solamente leído a una saga del clon anterior, y fue en el periodo de los años 80 que leía cosas sueltas, y de vez en cuando veías a Peter Parker por aquí, y por ahí aparecían dos y tal, y dices, pues esto de qué madre va, esto no te enteras de nada. Y cuando he empezado a leer, que por cierto, el dibujo de Bagley cambia bastante en este tomo, es como más maduro, es como más serio, menos artificioso como en otro, menos tirado a hacer cosas un poco extrañas. Me gusta, me gusta el dibujo de Bagley aquí. Cuando, como decía, cuando se han sucedido las distintas sagas del clon, se han metido unos berenjenales Marvel tremendos que no han sabido la mayor parte de las veces cómo salir de ellos, ¿no? En las series regulares. Y aquí pasa lo mismo, pasa lo mismo. Tú estás leyendo y empieza, y desde el ataque al centro comercial, vas entrando en una dinámica. Yo estaba viendo y estaba diciendo, uy, 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 en qué berenjenal se está metiendo, va, vendís aquí. Pero, chico, llega un momento, llega un momento en que todo encaja tan bien, todo encaja tan puñeteramente bien en esta historia, casi llegando a sus varios clímax, porque tiene varios clímax este tomo, y lo vas leyendo y dices, guau, 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 y te huela la cara y dices, guau, lo tienes todo muy bien atado. Brian Michael Bendis, eres el calvo de oro, tío. O sea, perfecto. Es un tomo perfecto. Es una evolución del personaje, tener en cuenta que aquí llegamos, a ver si lo encuentro por aquí, llegamos a la grapa número 100, que además hacen una portalaza de homenaje, a ver, que no salga nada extraño. A ver, bueno, voy a buscarlo un momento. Aquí la tenemos, ¿vale? La portada número 100, y además muy bien traído con todos los Spider-Man del mundo, porque al fin y al cabo la historia es la del clon. Y ya digo, es una maravilla, de verdad. Este tomo, mira que lo vengo diciendo desde que empecé con estas reseñas, que Spider-Man es obligatorio, Ultimate Spider-Man, cualquier coleccionista de pijameo, de cómics, tiene que tenerlo, por lo menos gran parte de la colección, si no toda. Y hasta ahora son 100 números, ¿a cuál mejor? Y esto es una auténtica catarsis. Es una auténtica catarsis. Yo estoy encantado, y además tengo una gana de terminar la reseña y volvermela a leer, porque es una pasada, es una auténtica pasada. Todo lo que sale, incluso siempre que aparece el padre de Peter, lo mismo, siempre sale mal, siempre en todas las series regulares, nunca cuajan las apariciones, hasta esa sale bien aquí. O sea, sale todo bien. Todo bien. Es una maravilla de cabo a rabo. Y no quiero abrir mucho más, porque seguro que os casco algún spoiler y quiero que la disfrutéis como Dios manda. Esto es un comicazo. Es un comicazo de cuatro catarsis y medios. Lo digo en serio. Esta saga del clon, a lo mejor debe ser porque lo acabo de leer y tengo ahora mismo el hype por las nubes y no he aplicado mi norma de esperarme un día, pero yo creo que mañana voy a pensar lo mismo. O sea, me parece un espectáculo de cabo a rabo. Así que se merece esos cuatro catarsis y medios, sin duda, sin duda alguna. Pues tres historias cortitas, como he dicho, tomitos un poquito más finos de lo normal, pero con este claro ganador para mí y una cita obligada. Algo que tiene que estar en tus estanterías sí o sí. O sea, no puedes dejar pasar esta saga del clon, de verdad, y lo vas a entender. Y además, necesitarías venir de todo lo que viene antes porque está todo, es que está todo perfecto, es que me ha encantado. Es una auténtica maravilla. Y ahora me tienes que decir qué te ha parecido, si te ha gustado, si no te ha gustado. Pongo un comentario, te lo leo todo absolutamente, contesto lo que puedo también, claro que sí. Y lo que os digo siempre, por favor, ser felices, comeros las verduras y me marcho porque he quedado. Hasta otra. Adiós.